Doctor, estoy listo. Ya tengo su cámara. No, la Catedral de Colonia, tengo entendido que es la segunda más alta de toda Europa. Entonces me parece que no, la Catedral de Colonia sigue siendo mucho más alta. Nunca corté fresas en Irapuato, pero si alguien me invita a cortar fresas con mucho gusto voy. Viví muchísimos años en Irapuato. A Chacón lo conocí en Irapuato. Irapuato es una tierra de árbitros, ya que el fútbol no nos está dando mucho desde hace tiempo. Está hundido en la segunda división el equipo, lamentablemente. No nos queda más que apostar por el arbitraje. Históricamente, de toda la vida, Irapuato siempre ha dado buenos árbitros. Yo conocí primero que a Chacón, a León Padrón Borja, y gracias a León Padrón Borja después conocí a Paco Chacón. Pude haber sido árbitro, me hubiera encantado ser árbitro. Yo para jugar fútbol era muy malo. Y como en la universidad nunca fui titular de la selección o del grupo, prefería picar los partidos. Y lo hacía bien y me gustaba tener la autoridad en el terreno de juego, pero no sé, ya nunca me centré en ese objetivo. Pero me hubiera encantado y yo creo que sí pude haber sido un árbitro. Por mi papada, porque había una competencia directa para ver quién tenía más papada. El señor me ganaba por obvias razones. Tenía más edad, tiene más edad. Un poco más cansado, la vida le ha pegado muy fuerte. Pero yo en aquellos años con 16 kilos de más, pues evidentemente que le hacía competencia. Y bastante fuerte al señor Serrano. Me dediqué a correr. Yo no corría, yo no hacía nada. Un día me puse los tenis, salí a la calle, empecé a correr, lo disfruté, me gustó. Y así es como empecé a bajar, corriendo, corriendo. Y me gustó tanto correr que inclusive ya logré correr hasta un maratón. Bueno, Luis y Cristian me parece que son dos locos, bien entendidos. Son dos tipos que vinieron a revolucionar por completo la forma de ver la televisión y de disfrutar un partido de fútbol. Generaron un nuevo lenguaje televisivo. Y me parece que estar con ellos, más allá de lo enriquecedor que puede llegar a ser una charla, por casual que ésta sea, son dos tipos que tienen demasiado que aportarte. Son tipos tremendamente preparados. Son dos grandes sabios. Anécdotas podría decirte miles, pero casi siempre en todos los viajes, cuando estamos fuera del país, el ir a comer con ellos, no paramos de reír, no paramos de contar anécdotas. Muchas veces son las mismas, pero nos seguimos riendo de ellas. Me parece que son dos tipos a los cuales el fútbol les ha llegado de maravilla. Y a ellos, ellos han sabido conquistar a las nuevas audiencias. Lo han hecho muy bien, son una dupla maravillosa. Y creo que no nada más nosotros, sino todo el medio tienen que aprenderle bastante. Les guste o no les guste su estilo, implementaron un estilo. Anécdotas como tal, alguna ocasión en Los Ángeles, la selección mexicana jugaba en el Coliseo. Y había un tráfico terrorífico, tuvimos que bajarnos de la camioneta para caminar bastante rato, porque si no, no hubiéramos llegado de ninguna manera. Ya te imaginarás el humor y el genio y el coraje de Martinol y de García. No le he visto porque nunca me han invitado. Ya le dije inclusive al doctor que me invite a su conferencia a decidir a renunciar. Siempre les hago videos y nunca me han invitado. Me dicen que no tienen boletos de cortesía, así que le voy a reclamar a Macías, quien es el productor. Macías se queda con el 70% de las ganancias. Y eso me parece increíble que después de tanta ayuda, nunca me hayan invitado a una conferencia. La gente se va a reír, la gente va a conocerlos sin poses, sin reflectores, sin cámaras de por medio, siendo ellos. Y no porque Cristian y Luis sean otras personas cuando están frente a las cámaras. Simplemente la cámara te dicta ciertos estándares y tienes tú que alinearte a ellos. Sin las cámaras son tipos mucho más frescos, mucho más irreverentes, mucho más directos, más contundentes. La gente no tiene que dudar ni un instante en asistir a sus conferencias, a sus presentaciones porque la van a pasar muy bien. Si se ríen con ellos en las transmisiones que te digo, si están a dos metros de ellos, la van a pasar de maravilla. Son tipos muy inteligentes, de mente muy rápida. Tienen una chispa especial, tienen mucha labia. Son comediantes, son unos estandoperos, más allá de su profesión y más allá de lo bien que lo hacen. Porque mucha gente puede decir, no, son los que hacen reír. No necesariamente, son los tipos más críticos que hay en el periodismo deportivo. Son los más críticos hoy por hoy en las transmisiones de fútbol. Cuando tienen que ponerse serios, lo son. Cuando tienen que criticar, critican. Pero cuando están relajados, cuando los puedes ver en una conferencia, me parece que puedes encontrar al verdadero Martínez y al verdadero Luis García. Se fue dando, conforme avanzó el tiempo, suelo yo exagerar realmente las cosas. Porque soy así, ¿sabes? Por ejemplo, hace ratito fui a comer y le dije a Luis, fui a un lugar de mariscos y estoy seguro que es el mejor lugar de mariscos de Guadalajara. Me encanta disfrutar de todo lo que como, de los lugares a los que voy. Podrá sonar o no exagerado, pero realmente siento a veces así las cosas. Y si yo voy a un restaurante que a lo mejor a mis compañeros no les pareció ni por mucho el mejor, para mí sí lo es. Trato de disfrutar cada día, trato de disfrutar cada comida, cada cena, cada desayuno. Somos privilegiados de poderlo tener. Suelo quejarme muy poco, aun cuando la comida no es buena en algún lugar. Yo nunca voy y reclamo, oye, esto le faltó sal. Aunque no esté buena, siempre trato de buscarle el mejor sabor a las cosas. Y no me refiero solamente a la comida, sino en todos aspectos. Y de ahí nació la exageración. Suelo exagerar las cosas, pero muchas veces sí lo siento así. Porque soy un tipo muy pasional, espontáneo en ese sentido. Y lo que siento en ese momento, suelo decirlo. Doctor, le mando un abrazo. Espero que les haya gustado la entrevista. Saludos, cuídense ahí pronto. Nos vemos en Parasalti con Gloria. Y en decidir a renunciar, consigan un boleto de Cortesiano Sánchez.